El espíritu samurái de Arturo Pratt Y de por qué Japón lo admira En Chile hay héroes que transcienden las fronteras hasta un punto en donde la nacionalidad deja de tener importancia ya que su legado es tan profundo que es adoptado y venerado como ejemplo a seguir. Este es el caso de Arturo Pratt que en Japón, un país tan distinto al nuestro, es admirado por su espíritu que encarna al ideal del samurái. Por si no lo sabías, la armada japonesa venera a tres héroes que considera dignos del espíritu buchido que es el que debe tener todo samurái. Entre ellos está su héroe nacional el almirante Togo Heiachido, héroe de Tsushima, el comandante inglés Horacio Nelson y el capitán chileno Arturo Pratt. Para conmemorar a estos héroes, se erigió un monolito con sus tres bustos. Si te preguntas por qué los japoneses consideran a Pratt un héroe de nivel mundial, siendo una sociedad tan nacionalista y exigente. La respuesta parece estar en el código del buchido con el cual se regían los célebres guerreros samurái. Como se sabe los samurái fueron una casta guerrera del Japón feudal, sumamente admirados y respetados y que prevaleció hasta el siglo XIX. Pero sus ideales y espíritus sobrevivieron en el Japón moderno. El buchido era el código ético del samurái. Por él se vivía y por él se debía morir. Este código poseía siete virtudes, rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad. Por lo tanto, para un japonés, este código calza perfectamente con la vida de Arturo Pratt. Veamos por qué. En la vida de Pratt, ya bastante conocida, las virtudes del buchido como la cortesía, el honor, la benevolencia, la honestidad y la lealtad no están en discusión. Son parte de su vida y obra, pero me voy a detener en dos virtudes, que complementan y grafican por qué los japoneses admiran a Arturo Pratt. La rectitud. Como virtud, según el pensamiento samurái, implica la decisión de hacer algo usando la racionalidad y seguirla hasta el final, sin titubear cuando se deba luchar y en especial, aceptar la muerte cuando sea necesario. En este sentido, cuando Pratt se enfrentó al Huáscar, sabía perfectamente que no podría ganar, pero también, para él, rendirse no era una opción, por lo tanto su decisión, fue la de aceptar su destino sin detenerse a cuestionar su vida. El valor. Esta virtud, para un guerrero samurái, no es compatible con el huir o dar la espalda al enemigo, aun cuando éste sea superior en los hechos o en apariencia, pues sería deshonroso. En este sentido la muerte es una opción del camino elegido. Pues si muere en combate, será una muerte honorable, o sea, por una causa justa. Y esto calza perfectamente con las decisiones que tomó Pratt en el combate del 21 de mayo y que lo llevó a la muerte. Una muerte honrosa, siendo ejemplo de admiración en Chile primero y al mundo después. Ejemplo que incentivó a muchos jóvenes a unirse a las fuerzas armadas y aumentar sus filas de manera sorprendente, en una época en que el reclutamiento era bajo y voluntario. La escultura de Arturo Pratt que se encuentra en Japón, fue un regalo realizado por la Armada de Chile en 1966, fecha en que el buque Escuela Esmeralda recaló en Tokio, para participar en el 61 aniversario de la batalla de Tsushima, que se dio en 1905 en la guerra ruso-japonesa. Si bien las relaciones de Chile y Japón no fueron en el pasado muy intensas, se debe destacar que Chile ayudó a Japón en 1894, cuando nadie lo hacía, vendiéndole un crucero de la Armada llamado, curiosamente, Esmeralda. Este crucero era el de tipo protegido, que fue en su tiempo un crucero poderoso. En Chile tuvo destacada importancia en la intervención que hizo contra Estados Unidos en la crisis de Panamá en el año 1885. Sí, no escuchaste mal, era la época en que Chile estaba a nivel de los Estados Unidos en cuanto a poder naval. Este crucero en manos de Japón, fue rebautizado como Izumi, en donde tuvo un papel de gran importancia en la batalla de Tsushima. En esta batalla se impone Japón por sobre Rusia y el almirante Togo se convierte en héroe nacional. Desde ese momento Japón pasa a ser una potencia naval de primer orden, rivalizando con Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Consolidándose hasta 1945. En 1955 una dotación de la Armada de Chile, homenajeó a los marinos japoneses muertos en la Segunda Guerra Mundial, siendo la primera vez que una delegación extranjera hacía tal gesto. Y desde 1966, prácticamente todos los años se enviaron delegaciones chilenas a Japón, para rendir honores a los héroes japoneses y a Arturo Pratt. En cuanto a Japón ha enviado delegaciones que rinden honores en Chile. Consolidando una relación de admiración y respeto mutuo. Aquí vemos una fotografía de la ceremonia de entrega de busto del comandante Arturo Pratt, a la marina japonesa a bordo del buque Escuela Esmeralda, en Tokio, el primero de junio de 1966. Dos años después en agosto de 1968, llega de visita el contralmirante Suchiro Okawa, a Valparaíso. En esta ceremonia se obsequia a Chile un busto del almirante Heiyachiro Togo, máximo héroe japonés, como muestra de reciprocidad por el obsequio de Pratt dado a Japón por Chile. En dicha ocasión visitó este puerto una escuadrilla integrada por los destructores Akisuki, Harusame, Ayanami y Uranami. Dentro de esta misma ceremonia se puede observar una escuadrilla de entrenamiento de la marina japonesa, frente al monumento a la marina en Valparaíso. Como puedes ver, hay varios puntos, que unen la historia de Chile y Japón. Esto para recordarnos de que Arturo Pratt no fue, entre comillas, un marino del montoncito, como lo dijo una vez, un escritor chileno, que no prefiero nombrar. Espero que este contenido te haya gustado. Si es así, te pido que me apoyes suscribiéndote y compartiendo este video, para que más personas se unan a la historia no oficial de Matamitos. Gracias.